Sí, la verdad que sí. Me esperaba por cómo se dieron los dos partidos. Creo que fuimos merecedores de pasar, pero no con tanto sufrimiento. Sí, ahora a descansar, estar tranquilo, disfrutar un poco con la familia y ya después pensar en el partido que viene, porque estos son días que hay que descansar, no hay que tratar de recuperarse y bueno, y afrontar lo que viene. Sí, bueno, el primer tiempo creo que dominamos más. Ellos con la desventaja sobre el 1-0 para nosotros, no les quedó otra que salir al ataque. Propusieron un poco más, pero creo que merecimos, tuvimos varias ocasiones para ganar en el partido. Ahora Jujuy. Sí, vamos a Palpalá, vamos a jugar contra Alto Hornos, Apla. Ya los conocemos, así que ahora en estos días analizaremos cómo enfrentarlos. ¿Te preocupa que hayan pocas horas de descanso? No, no, estamos bien. Ellos también jugaron, el equipo está muy bien. Así que a recuperar y a trabajar como venimos haciendo. La serie de los cinco y bueno, Nacho estuvo impecable otra vez, así que muy contento y agradecer a la familia de Sarmiento que nos apoya en estas instancias que son difíciles y que el plantel le está devolviendo con crece todo lo que el club está dando para que Sarmiento realmente empiece a hacer un fútbol muy competitivo y que tenga un protagonismo diferente a lo que tuvo años anteriores. ¿Estuvo previsto? ¿Era un partido de presa en total en los 90 minutos? Sí, realmente el equipo lo trabajó con seriedad, sabíamos que podía ser de ida y de vuelta y en ese ida y de vuelta, bueno, creo que estuvieron repartidas las opciones y fue un partido parejo. Así que nos vamos contentos porque dejamos en el camino a un rival que podría haber sido protagonista de todo lo que es este segundo ascenso de playoff. ¿Es la primera vez que te tocó vivir una definición así? Sí, la viví como jugador, pero nunca como técnico, así que agradezco a Dios fundamentalmente esta ayudita que nos dio, porque realmente hay que tener también la cuota de acompañamiento y creo que Sarmiento lo tuvo toda esta noche. ¿Ahora para el Palá? Y sí, ahora, y muy rápido porque es el miércoles y luego aquí, así que esperemos recuperar ya el plantel y preparar todo lo que va a ser el partido. ¡Gracias!